Tiempo para aprovechar el 10 de mayo antes de hacer un trabajo que a lo mejor si va a funcionar y si va a ser práctico pero además muy barato que vamos a necesitar foamy del tamaño que tú tengas de preferencia hay unos que venden en tamaño carta y hay otro como tamaño cartulina en ese caso yo les recomiendo uno de esos porque porque vamos a cortar una sola pieza entonces que nos alcance vamos a utilizar entonces el foamy vamos a necesitar tela estampada del color que quieras y de los tonos obviamente las figuras una regla lápiz un palito de naranjo como le llaman estos nuestras tijeras pegamento blanco esto es opcional en el imán yo les voy a decir después por qué y accesorios y botones que tengamos por ahí guardados perfecto ya vieron foamy tela accesorios algo para marcar y el imán que ahorita nos vas a decir que podemos y exactamente igual acuérdense que lo que nunca nos debe faltar es el silicón caliente y si tienes frío pues también el frío perfecto bueno entonces qué es lo que vamos a hacer yo saqué esta plantilla miren qué fácil eso ocupe una hoja de tamaño carta entonces del centro hacia abajo le di ocho centímetros de espacio y de igual de las dos partes entonces yo ya lo que hice fue unir de esquina punta de la hoja para sacar mi patrón y esto es lo que es sería la figura o la forma del centro de mi cartera que tendría que quedar de esta forma que no porque tengo yo estos porque también saqué otra parte que mira no es rectangular sino como que le di ahí un corte más o menos tomando en cuenta lo que me va a dar de diámetro aquí lo dejamos ahí si se ve se alcanza entonces dos pestañitas dos pestañitas este es obviamente de esta sacar las dos cuando una vez que ya lo cortes y que lo que hice después yo lo pegué en esta parte voy a mover aquí no se puede apreciar más ok entonces ya es que tienes el más grande que un foamy tamaño carta porque el tamaño carta ya no te va a funcionar y ahí sí ya no podemos pegar las pestañitas claro aquí sí porque es irrelevante y vas a cortar una sola pieza entonces yo ya añadí de una vez que yo ya corté perdón es el triángulo yo ya lo corté me quedó de esta forma sin las pestañitas o sea sí así me quedo de esta forma claro una vez que yo ya lo tengo lo que voy a hacer es pegar lo que sería esto que fue lo que pegué verdad y una vez que ya lo pegué queda de esta manera perfecto y miren al final esto se arma así y luego así y luego así cierto exactamente y lo que voy a hacer es que voy a pegar a pasar mi figura yo ya lo voy a pasar a mi foamy de esta manera aquí me conviene hacerlo de esta forma para que se adhiera una vez que yo ya lo tengo aquí lo voy a marcar con mi palito de naranjo que es para que no sé para no rayar no rayar el foamy porque además el foamy es padrísimo porque cualquier cosita que le pases que ha marcado entonces si te ayuda a que sea más limpio cierto por si se llega a ver la orillita que no se vea la marca de la pluma o algo así no si una vez que ya tengamos recortado nuestro foamy lo que yo voy a hacer es que lo voy a pasar mira ya ya perfectamente que se ve no hay problema de sí o que ya lo tengo ahí voy a empezar a cortar acá están escondidas oye que fácil mucho muy fácil aquí lo vamos a ir cortando o sea de alguna manera lo más difícil fue hacer el patrón fue el patrón y ni tan difícil porque el tamaño de la hoja porque si fuera un tamaño o más chico o más grande del tamaño de tu hoja entonces si tienes que sacar medidas y todo eso entonces te pasas en base a la forma de la hoja está padrísimo ok nada más lo pongo y lo corto una vez que yo ya corté aquí mi parte del foamy o lo que yo voy a hacer es que lo voy a pasar a la tela aquí lo vamos a poder pegar con nuestro pegamento blanco ok porque estela que sea pegamento bueno blanco porque de ahí es que quede bien fijo y generalmente el 850 es bueno no es publicidad pero ese es el que te va a darle bueno pero es el que te va a servir para siempre buscar la forma o las figuras de tu tela no porque hay veces si son líneas no lo puedes atravesar entonces siendo estoy buscando cómo puedo aprovechar mi tela a lo máximo ahí no porque me van a salir las mariposas así entonces aquí obviamente tengo un suficiente espacio lo que voy a hacer es que lo voy a pegar de esta forma ok y yo le voy a pegar a mi foamy todo esto así de pegamento primero lo pego después una vez exactamente una vez que yo ya le puse el pegamento ahorita no lo voy a pegar porque no nos va a dar tiempo a que se seque pero yo ya traigo uno ya preparado entonces qué es lo que voy a hacer voy a pegar mi pegamento el foamy con el pegamento lo pego hacia la tela y yo voy a voltear mi tela vamos a suponer que ya le aplique el pegamento ahorita y entonces lo que va a hacer es esto una vez que yo ya lo tengo bien fijo bien pegadito como esto lo vamos a recortar si una vez que ya esté pegado les recomiendo que también le pasen así por favor una una este pasadita de pegamento también a la orilla ok para que no se nos vaya a deshilachar una vez como ya lo tenemos como tú ya les adelantas de verdad ya se va a pegar de esta forma fíjate una vez que ya lo cortamos lo vamos a pegar entonces vamos a ver cuál es la parte que más nos toca así una vez que ya lo tenemos que lo único que voy a hacer es que yo voy a pegar con mi silicón aquí va el silicón aquí es donde va a aplicar el silicón y ahí esa parte y luego le vamos a pegar aquí y ya casi le estamos terminando oye que fácil y rápido entonces ahí yo voy a pegar tratar de que nos coincida lo más que se pueda verdad esto y la otra parte obviamente es la que va hacia abajo y que para el imán si te diste cuenta que yo le pres le pegué se me ocurrió pégale un pedacito de imán de imán que es el que está aquí y ya igual lo pegué con silicón o de ese pegamento de contacto que es fuerte y le vamos a añadir aquí un detalle y aquí este imán bueno ya lo pegué trae adherible entonces si quiere reforzarlo bueno le pones un poquito más de lo que es pegamento para fijarlo y yo aquí le voy a ver dónde más o menos va a quedar para que cierre y coincida cuando cierre ahí más o menos decías que éste lo podemos cambiar por otra cosa puede ser velcro si incluso le puedes abrir un ojal y ponerle el botón en la parte de abajo entonces pero exactamente entonces una vez que ya está aquí pegado lo que voy a hacer es que ya escogimos este botoncito le gusta mucho ese botón si tú lo elegiste entonces lo vamos a poner está muy bonito está increíble tu cajita de botones yo quiero una cajita de botones con el tiempo verdad vas vas coleccionando todo eso entonces que lo que va a hacer simplemente es presión a la que pegué ya con el silicón y listo y listo a la que pegué ya con el silicón y listo 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 y listo